Yo sé que tú te vas, que no me quieres Que yo tan solo fui tu diversión Que en mí no encontrarás lo que tú quieres Que toda tu pasión es de otro amor Yo sé que te sobran los placeres Por eso no te importa mi dolor Aléjate cuanto antes si tú quieres Que al fin nada y perdido entre tú y yo Pero no seas infame corazón No seas tan necio Recuerda que yo siempre te adoré Si hoy para volver pones tu precio Conforme a lo que vales te pagaré Pero no seas infame corazón No seas tan necio No seas infame structure No seas infame corazón Gracias por ver el video.